Sabiendo lo que yo la necesito Te fue llevándose mi corazón Sabiendo lo que yo la necesito Se fue llevándose mi corazón No le importó dejarme solo y triste Me arrebató de golpe su amor Me destrozaba por dentro Mirarla que se marchaba Mis labios se me sellaron No pude decirle nada Y me quedé suspirando Sin un pedazo de cielo Mirando que ellas iban Y yo sin mover un dedo Y me quedé suspirando Sabiendo que sin sus besos Mi vida iba a ser vacía Pongan hueco en mi pecho Y me quedé suspirando Y con ustedes Y me quedé suspirando Mis labios se me sellaron Y yo sin mover un dedo Y me quedé suspirando Sin un pedazo de cielo Mi vida iba a ser vacía Mi vida iba a ser vacía Con un gran hueco en mi pecho Y me quedé suspirando Respirando No 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 Gracias por ver el video